Hola chiquillos, ¿cómo están? Aquí la Fran y la Fabi. Esta es la clase del día lunes 24 de mayo y la única clase que es. Esta es la clase número 3 de álgebra, vamos a ver ecuaciones de primer grado y sus planteamientos. Y la contraseña es FUNNY UW. Como miel de abeja. FUNNY UW. Cacho. Pero ahí en la pizarra me lo voy a dar un poquito. Ya. Cuando hablamos de una ecuación de primer grado, recordemos que una ecuación es una igualdad establecida entre dos expresiones, en la cual puede haber una o más incógnitas que deben ser resueltas. Es decir, cuando nosotros tenemos una ecuación de primer grado, lo que tenemos, primero que todo, es una igualdad, pero lo que se nos dice es que tenemos dos componentes, por así decirlo, como un grupo de personas A y un grupo de personas B. Imaginemos. Y tienen que ser iguales. En este caso, como los igualamos, y ahora vamos a ver el procedimiento para igualarlas. Pero lo ideal es que nosotros podamos, una, o igualarlas, o encontrar las incógnitas que se presentan dentro como estos grupos. Porque, por ejemplo, no sé, nos pueden decir que en el grupo A de personas hay un tanto de cantidad de X por tanto, y en el otro hay un B por tanto. Imaginemos. Son dos incógnitas diferentes, pueden haber muchas más, pero el tema es que lo que nos hace, o lo que nos ayuda, por así decirlo, es a resolver muchas formas como de pensamiento matemático y modelar como la matemática, por así decirlo. Frente a una respuesta, por ejemplo, y una incógnita, o una operación y su respuesta, etcétera, para llegar a otra parte. Bueno, una ecuación lineal de primer grado con incógnita es aquella de la forma AX más B es igual a cero, donde X es la incógnita con A y B en números reales y constantes. El exponente natural es igual a 1. Es decir, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo que se mostraba y quería, que sería AX más B es igual a cero. Nosotros pasaríamos el B hacia el otro lado restando. ¿Por qué? Porque lo que está hacia un lado sumando va a pasar hacia el otro lado restando. Es súper importante eso. Y A, como está multiplicando a un costado, pasa al otro lado dividiendo. Siempre es como la inversa, por así decirlo, cuando pasa al lado. Y ahí nosotros podríamos definir nuestra incógnita, cuál es el valor de nuestra incógnita, que sería AX, modelando la idea que es AX más B. Entonces, ¿para qué nos ayuda una ecuación de primer grado? Para encontrar el valor de la incógnita y cómo a través de diversos procesos matemáticos o modelamientos matemáticos que nos van a ayudar a responderlo. ¿Ya? ¿Algo que decir Fabi con respecto, como apoyo? No sé. Puede ser que no, porque creo que estaba muriendo. Ah, bueno, el audio ha apagado. No, no. Ya. ¿Digo yo lo de ecuaciones fraccionarias o lo dices tú? Ah, lo digo yo, pero te quedé mal de acuerdo que había escrito. Ya, leamos. Para resolver ecuaciones fraccionarias es necesario primero multiplicar los términos de la ecuación por un mínimo común múltiplo. Ya, miren. En la ecuación fraccionaria, lo que tenemos que encontrar, aquí podemos ver, lo vamos a poner foquito, que la X está partida en 5, el 2 no aparece, pero está partida en 1, ¿vale? La X está partida en 3 y el 4, que tampoco aparece, pero está partida en 1. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 5 y 3? Sacamos el mínimo común múltiplo entre 5 y 3, que si hacemos esto nos va a dar 15, ¿vale? Muy bien, que efectivamente está acá. Ok, ya. Ahora hacemos como una suma de fracciones, entonces multiplicamos, lo hacemos con el 5, que es 3, y 3 por 5, espérate. Diciendo si es que te escuchan un poco abajo. ¿Puedo explicarlo tú? Yo voy a solucionar esta cosa del audio. Sí, no te preocupes. Ya, mira. Voy a devolver un poquito. Bueno, ecuaciones fraccionarias, para resolver ecuaciones fraccionarias es necesario, primero, multiplicar los términos de la ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Resumen, no podemos dejar, o sea, podemos dejar fracciones, sí, pero se recomienda, o lo que se debe hacer, es buscar nuestro mínimo común entre todas las fracciones, es decir, por ambos lados, no solo un lado, y multiplicar entera la ecuación por este valor. ¿Para qué? Porque así podemos eliminar los denominadores. Es como lo mismo con la racionalización que vimos con la clase 8, creo que de, sí, 8, de números, donde se acuerdan que cuando uno racionalizaba las raíces, lo que hacía era como sacar la raíz para que no quedara abajo, lo mismo. Es el mismo valor, pero con otra manera de escribirlo, y sin las fracciones, porque así podemos realizarlas sin ninguna traba, ya, porque muchas veces hay muchos problemas, o hay cosas matemáticas que simplemente no se pueden hacer. Entonces, por ejemplo, tenemos dicho caso, que sería x partido en 5, si voy muy rápido, díganme, cuidando como media bala, no sé qué onda. Ya, pero en el caso tenemos x partido en 5, menos 2, es igual a x partido en 3 más 4. Si se dan cuenta, aquí a ambos lados tenemos fracciones, y ambas son diferentes fracciones. Una tiene partido en 5, otra tiene partido en 3. Recordemos que los números naturales, es decir, el 2 y el 4, están siendo partidos por 1. ¿Por qué? Porque 2 veces en 1 me da 2. Es como, uno no lo suele decir, es como, divir 2 en 1 siempre me va a dar el mismo valor, es como el mínimo en el otro divisor. Entonces, ya, bueno, partiendo fuera de eso, lo que tenemos que hacer es buscar el mínimo común múltiplo entre ambas fracciones. Entre ambas fracciones sería 5 y 3. ¿Cuál sería nuestro mínimo común múltiplo? 15. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Multiplico toda la ecuación por 15, es decir, cada cosa que está ahí hay que multiplicarla por 15. En este caso, x partido en 5 lo multiplico por 15. El 2 lo multiplico por 15. Al otro lado, el x partido en 3 también lo multiplico por 15, y el 4 también lo multiplico por 15. Esto nos va a dar 3x menos 30 es igual a 5x por 60. Es solamente resolver. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? ¿Parece que? Cualquier cosa, hablan por micrófono, por chat, no hay ningún problema. Olví. Dime si me escucho, voy a cambiar los audífonos, pero no sé si me escuchan. Luego de eso se puede seguir resolviendo, ¿verdad? Sí, sí se puede seguir resolviendo. ¿Por qué? Porque tenemos una incógnita de la cual tendríamos que agruparse a un cierto lado y todo el tema, pero lo que nosotros estamos viendo en estos momentos sería solamente sacar como el denominador fraccional. ¿Ya? ¿Por qué 15 por 5? O sea, ¿cómo se multiplica? Ya. Espérenme. Lo voy a explicar un poquito, porque tal vez con... Recuerden que para fracciones uno puede simplificar cruzado. No, espérate. Es que acá hay otro problema. Lo siento, lo siento, lo siento. Perdóname. No, es que mira, cuando tú multiplicas fracciones, se multiplica directamente, ¿cachai? Mira, entonces tú tienes, lo que tú tienes acá es 15 por X partido en 5, donde el 15 multiplica solamente a la X. Entonces te daría acá 15X partido en 5, ¿vale? Así son las multiplicaciones de fracciones. El 15 no multiplica al 5, multiplica solamente a la X. Y por eso acá tú puedes simplificar y el 15 dividido del 5 te da 3. Y te da 3X. ¿Vale? Por eso. Multiplicación de fracciones. Ah, sí. Sí, dale, está bien. Y eso, creo que ¿alguien está perdido todavía? ¿Alguien tiene algún álbum? Si hay otro método, fue resolverlo. La verdad es que... ¿Dónde sabría ser? Mira, por ejemplo, podría ser, mira, cuando tú tienes solamente una, una fracción, si tú tienes, por ejemplo, X más 3 partido en 2, y X menos 1 partido en 3. Lo que tú vas a hacer acá es intercambiarlo. Por ejemplo, el 3 va a pasar multiplicando acá, y el 2 va a pasar multiplicando acá. Entonces, esto te quedaría como 3 paréntesis, X más 3, igual a 2 paréntesis, oh, no se ve. Me cambié el pago. Ah, vale, 2 paréntesis, X menos 1. ¿Vale? Entonces, ahí, en lugar de sacar mínimo común, que ahí dices, sí, sería 6, y te haría exactamente lo mismo, solamente mandas uno para allá, y el otro para allá. Si te lo diseñaron distinto, de esta forma te cuesta, está súper bien. ¿Vale? Sí, es que, en tu cuenta que hay como diferentes formas de hacerlo, según como... Sí. Sí, de hecho, lo que yo hago, es hacer lo que hizo la Fabi. Es matemática, hay muchos caminos. Así que ustedes agarran el más cómodo, el más bonito, el más entretenido. ¿Qué más les guste? Quizá lo haga más fácil. Sí, es que puedes devolver, me están preguntando, para notar el ejemplo. Ah, sorry. Ahí está. We are castaways. ¿Anotaron? ¿Listo? Voy a cambiar de diapos. Sí, muy tranquilo. Siguiente. Ya, ¿la fijas tú? Ok. Ecuaciones con coeficientes literales. Una ecuación, que además de la incógnita, tiene otras letras, que representan valores constantes. Ya, además de los números, también podemos incluir letras. Se ha hecho como una expresión algebraica, como ya lo vimos, porque estamos en el álgebra, tenemos que incluir las letritas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí, yo puse este ejemplo para resolverlo con ustedes. ¿Vale? Lo que vamos a hacer, es resolver el monomio. Acá hay una multiplicación por monomio, entonces nos quedaría 3 por 3x, y 3 por a. ¿Vale? ¿Y cuánto es 3 por 3x? Son 9x, más, 3 por a es 3a. ¿Vale? Porque la a se va a conservar. S es el factor literal, es la a, que no es la incógnita, porque no vale ningún número, simplemente te aparece ahí la a. Aunque a veces en algún ejercicio te puede decir, a vale algo, y ahí en ese caso tú vas a reemplazar. Pero a veces cuando te lo piden en factor de a, siempre la a como que va a quedar al lado de la solución de la incógnita. ¿Vale? el menos, el negativo, multiplica la x y multiplica la a. Eso quiere decir que vamos a cambiar el signo de la x y vamos a cambiar el signo de la a. Y eso va a ser igual a el 6 va a multiplicar a la x y el 6 va a multiplicar a la a. Y nos queda 6x más 6a. ¿Vale? Ahora vamos a tirar las x para un ladito y los otros factores para el otro. En este caso los factores que tienen a. Entonces aquí ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría 9x que es este de acá. menos x que es este de acá. El 6 está positivo entonces acá nos queda negativo. Igual a 6a que es este de acá. El a que está aquí que es positiva va a pasar negativa. Y el 3a que está positivo va a pasar negativo. Menos 3a. Aquí nosotros podemos reducirlo. ¿Vale? Pero si en algún caso nosotros tenemos un factor que no tiene que no tiene un factor literal por ejemplo si tuviéramos acá más 1 nos queda podemos reducir esto de acá pero el 1 nos quedaría igual. ¿Vale? El 1 no se puede reducir no se puede mezclar con lo demás. Y eso lo vimos en la clase 1. ¿Ok? Entonces ¿cuánto es esto? 3, 6 menos a menos 3a son 3 son 2 2a ¿Me dicen si me equivoco? Esto es 2a y aquí nos queda 3, 2 creo que también nos queda 2 aquí ¿no? Avísenme si me equivoco. En el caso del 15 solo multiplicar a los numeradores. No se entendí. Es la pregunta del anterior diapo. ¿Cuál 15? Bueno que sí. Ya. esto lo voy a pasar más arriba. Más acá. Entonces cuando nos quedaría despejamos la x nos quedaría 2a partido en 2 simplificamos los 2 y nos queda que x es igual a a. ¿Ok? Donde la incógnita aquí es la x. ¿Ok? La incógnita te la van a pedir. Para que te dice encuentra el valor de a entonces el a sería la incógnita. ¿Vale? Ya. Ahora las ecuaciones tienen soluciones. ¿Vale? Cuando la nosotros llegamos a la forma de la ecuación a esta forma de la ecuación a a x que sería el factor que tiene x más el factor que no tiene x que no tiene incógnita esto igualado a 0 ya. La a nos va a indicar algo. La a nos va a indicar cuando la a es distinta de 0 cuando la a es un número normal aquí lo quería dejar lo quería dejar en términos de ya. Miren aquí esto de acá lo voy a dejar en términos esto de acá lo voy a dejar en términos de eso ¿Vale? Entonces eso ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 2x que es a y este está positivo va a pasar negativo menos 2a igual 0 así nos va a quedar en términos de eso ¿Vale? Entonces ahora ¡Ay! No puedo borrar solamente una cosa ¿Cómo borro una cosa? Esa 0 Quiero borrar esto pero no puedo no tengo una coma A ver te dame un segundo Mmm No cacho Quiero borrar solamente esto mira solo esto Dicen que creen que hay un error el a pasa sumando el menos a pasa sumando hacia el lado ¿Por qué? No lo veo chiquillos no lo veo No lo que pasa es que No, no hay menos a Dios No, no hay No, este es positivo ¿Cachar? Mira este de aquí yo lo transformé este de aquí yo lo transformé en esto de aquí simplemente el 2a lo pasé para el otro lado y el 2a está positivo ¿Vale? No importa lo voy a escribir de nuevo Ya 2x menos 2a igual 0 Ya Entonces ¿Cuánto me quedó? Me quedó 2x menos 2a igual 0 Esta es la forma de ax más b igual 0 Esta es una forma amplificada ¿Vale? Esta es la forma más sencilla y de esta forma yo puedo encontrar las soluciones ¿Vale? Aquí el término que acompaña la x este de acá que es el 2 cuando es distinto de 0 quiere decir que la ecuación tiene solamente una solución ¿Vale? Entonces por ejemplo si nosotros cuando nosotros resolvimos esa ecuación nos daba que x es igual a a y a es simplemente una solución no puede tener otra ¿Vale? Eso es todo ¿Vale? Cuando la ecuación es distinta de 0 tiene solamente tiene solución única ¿Vale? Tiene una solución ¿Cuál es el siguiente? Si a es igual a 0 y b es igual a 0 la ecuación tiene infinita solución ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros igualamos el a a 0? Ya nos queda 0x y b también es igual a 0 pongamos menos 0 igual 0 Ya Entonces x tú puedes poner cualquier valor a x le puedes poner un 5 le puedes poner un 4 un 3 y te va a seguir dando 0 Por eso es que en este caso la ecuación tiene infinitas soluciones ¿Vale? Esto parece un 4 es una raíz ¿Ya? Porque tú le puedes poner cualquier valor a x y te va a seguir dando 0 ¿Ok? Vale Se me ahorró No me queda de otra tengo que hacer el otro Ya Y en el último caso si a es igual a 0 y b es distinto de 0 la ecuación no tiene solución Voy a decir ¿Por qué? Porque si a es igual a 0 ¿Cuál es a? El término que acompaña a la x y b es por ejemplo 5 igual a 0 y tú si tú multiplicas cualquier número por x te va a dar 0 Entonces ¿Qué pasa con la ecuación? Va a quedar así como que media floja Entonces tú pones cualquier término ahí y te va a seguir quedando te va a seguir quedando 0 Porque si tú pones por ejemplo ya digamos que x vale vale 2 Entonces sería 0 por 2 más 5 igual 0 Entonces ¿Cuánto es 2 por 0? 2 por 0 es 0 Y te queda 5 igual a 0 y eso está mal ¿Vale? Esto no tiene sentido Por eso cuando a es igual a 0 la ecuación no tiene solución Cuando a es igual a 0 y ves distinto Bueno Cachen la lógica de eso lo que les acabo de explicar y tienen todo esto solucionado en su vida ¿Alguna duda? Que creo que que deben haber dudas Tengo una duda de la segunda que si si a es igual a 0 y b es igual a 0 la ecuación tiene infinitas soluciones en esta Ah vale Bueno Cuando a es igual a 0 a es el término que acompaña a la x más 0 igual 0 Vale Si a el término que acompaña a la x es 0 nosotros podemos poner cualquier valor a la x podemos poner que que x vale 2 que x vale 3 y va a seguir dando 0 por ejemplo si x vale 5 ya x igual 5 entonces nos queda 0 por 5 más 0 igual 0 entonces ¿Cuánto es 0 por 5? 0 por 5 es 0 entonces nos quedaría que 0 es igual a 0 y eso tiene sentido entonces tú le puedes poner cualquier valor a la x y te va a seguir dando que 0 es igual a 0 por eso tiene infinitas soluciones Muchas gracias Gracias Eso es todo ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? No entendí tu pregunta Paula Sí, como irán que así como ¿Qué? Ah, chiquita Sí, pues va a seguir siendo 0 en todas las situaciones porque aquí está diciendo que a vale 0 entonces si tú multiplicas 0 por cualquier número que va a ser x te va a seguir dando 0 entonces eso no va a cambiar la ecuación que va a ser 0 igual 0 ¿Entiendes? O sea, es como que tienes esto en vano power eso es todo ¿Ahora sí se entendió? ¿Alguna otra duda? ¿Duda? ¿Consulta por más chiquita? No, parece que no Ok Le hago con lo siguiente Ya Fran le quiere dar esto es planteamientos y yo en vez de escribirlo quiero que lo hagamos con ustedes porque porque es más divertido Ya, miren lo que vamos a hacer yo siempre hago esto para mis clases que es que pongamos solo el host entonces pueden mandar sus respuestas por el chat pero solamente a nosotros nos van a aparecer y nos van a molestar a los otros entonces igual pueden participar Excelente servicio Ya, bueno La primera sería el doble de un número P Es girala Tienen 0,5 segundos Fran creo que estás con la cuenta del PLEU ¿Por qué? Porque no puedo poner encuesta Yo sigo la cuenta del PLEU pero igual no sale A, B, C, D, E Es que cuando alguien usa la cuenta del PLEU no se puede hacer encuesta O sea a mí me tira como a mí me a ver ¿Te deja? ¿Te deja? A ver tira una Emiso ¿Por qué podías tú y yo no? No sé No sé Bueno, ya no importa Bueno, qué bueno Ya La primera clase yo entré con la cuenta del PLEU en la tablet y en la compu Entonces yo no podía hacer encuestas Y yo era como ¡Cata! ¿Por qué no puedo hacer encuestas? Y ella me respondió después de la vez Qué ecuático Déjame ver esta cosa Pero bueno Está bien Toda la gente ya escribió es 2P Ya Voy a hacer co-host un segundo porque así puedo escribir No me deja ¿Puedes ponerme co-host? Como que tú eres la host pero a mí no me deja hacer Please Ahí me dejo Ya Dale Bueno El doble de un número P es decir ¿A qué nos referimos con el doble de un número P? Es decir 2 veces un número P Y cuando es 2 veces D muchas veces es multiplicación Ya El cuadrado de un número M Escriban ¿Hay alguien que mandó todas las respuestas de una? Buena Qué seco Sí Sí Ya Si toda la gente que está escribiendo está bien es M elevado a la 2 ¿Por qué? Porque un número M está siendo al cuadrado que se refiere al cuadrado que esté siendo elevado a la 2 El triple de un número Q Súper bien El triple es decir 3 de un número Q El cubo de un número A Súper bien Es A elevado a la 3 Recuerden que el Q significa que está siendo elevado a la 3 La clave del drive es Honey así como lo voy a escribir acá Me viene atrás está horrible ahí tía U Ya Esa es la contraseña El cuadruplo de un número P Súper bien Es 4B ¿Por qué? El cuadruplo significa 4 veces de multiplicación B La cuarta potencia de un número C Esto se me morirá me van a responderme Ojo Fabi ¿Estás por ahí? Ya Ya La verdad es que no quiero equivocarme erróneamente así que como te diste la reflexión No, tranquilo Igual esto sigue un padrón si te doy cuenta entonces en algún momento van a saber cómo No he agachado los jodios los jodios como dice la Luli Ya Sería La cuarta potencia de un número C es decir C a la 4 La cuarta potencia es decir la potencia de un número 4 Igual la potencia de un número 4 C a la 4 El quinto de un número de Por ahí ellos tampoco se habían dado cuenta y yo lo sabía Sí Yo tampoco me he dado cuenta Bueno Súper bien El quinto significa la quinta vez D es multiplicación y D La quinta potencia de un número B Priluli Diría el nombre de mi de mi diosa pero ustedes saben a quién me refiero Súper bien Es B elevado a 5 ¿Por qué? Porque sería la quinta potencia de un número B ¿A qué se refiere la quinta potencia? La potencia número 5 La diferencia entre M y N respectivamente Súper bien M menos N Recuerden qué diferencia significa resta D significa multiplicación Ojo ahí M y N respectivamente significa que siguen el orden Ojo también ahí El exceso de A sobre B en unidades es en unidades ¿Puedes ver respuestas de esta? ¿Ya hay varias respuestas de Felias parece? Sigue Dejen su respuesta en el chat Oye nadie me mandó respuesta Fabi dime si estoy lo incorrecto pero es A menos B es igual a N ¿O no? Fabi ¿Estás segura? Sí Pero yo no tengo la respuesta que pero parece ser que sí ¿Por qué? Porque no tendría sentido si es que dijéramos que es porque hablamos del exceso el exceso significaría como lo que sobra de algo entonces sí o sí tendría que ser sobre N como una diferencia o sea sobre B como una diferencia tiene como sentido Sí está bien Ya hasta ahora ¿Alguna duda? ¿Tú bien? Ya por si acaso las respuestas me están llegando solo a mí para que no no me digan tía para que no tengan vergüenza si quieren participar me va a llegar solo a mí la respuesta por si se equivocan o algo así ¿Ya? Dele Fabi La tía Fran Ya bien las quiero mucho Free Lowly Free Miguelito Ya dale ¿Sigue esto con esta? No dale tú Ya Bueno La semidiferencia entre los números M y N respectivamente Dale espera respuestas Es que a ti te están llegando las respuestas entonces como que Sí estoy esperando que me lleguen Estoy esperando A ti y a la Cata les molesta que le digan tía pero yo cuando me dicen tía o me dicen profe yo me derrito porque yo estudio pedagogía entonces ese es mi sueño Entonces yo les digo no me digan profe yo les digo no me digan profe porque no me siento profe aún pero cuando me dicen yo me desmayo Ya dígame doctora Ya dígame una oración Oh ya Ya eso no estoy segura pucha me fui el hilo ¿Qué después hay ellos? ¿Qué pusieron? ¿Cuál es esta? ¿La Fabia? Sí dale Ah vale Ya Y Me va a hacer Ahora sí Vamos por la L ¿No? Ya La L dice la la semidiferencia cuando dicen la semidiferencia es la diferencia pero la mitad ¿Cachan? No sé como que la semidiferencia como que la diferencia pero no tanto Entonces esto nos quedaría como M menos N que es la diferencia y la semidiferencia quiere decir partido en dos ¿Vale? ¿Comprendo? ¿Alguna agua con esto? Porque pueden tener dudas Joder Es como si aquí posible Cierre Perdón X aumentado en A unidades Ya mándenle a la Van super ¿A ti te llegan los mensajes ¿No es cierto? ¿O solo a mí? No Solo a ti ¿Y eso que yo tengo tenemos la misma cuenta? X más A Sí Estaban tomando Me risa porque ahí me dije como X más y me acordé de X más Cuando dice un número aumentado en cierta cantidad significa una suma Esto es X más A Entonces si cuando dice aumentado es una suma ¿Qué pasa con la N que dice disminuido? Mándenle a la FAD Estoy esperando su respuesta ¿Te mandaron? Sí Me mandaron altas personas así que dale Ya vale Cuando dice disminuido es una resta X disminuido en A ¿Vale? Cuando dice aumentado vamos a sumar y cuando dice disminuido lo vamos a restar La M O X es A unidades mayor que B Ya Mándenle a la Esa está complicada No hay Está súper peleado Son todas diferentes ¿Qué ponen? Mira Voy a leerla Dice X es igual a A menos B X Chuta se me ocurrió el chat Lista X es igual a A menos B X es igual a A O sea X más A es mayor que B X más B es igual a B X menos B es igual a X mayor que B Sin la pregunta X menos B B menos X Sin la pregunta como la antifuna Como si como que ah no estaba dudando B más A me da B X es mayor que B X es igual a A menos B X más A es igual a B B A B más A me da X X menos B me da Buenas 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 noches Hola Ah no me volví al chat Ay Yo leí así Te sorrigas y todas las preguntas Ya mucho Ya X es Cuando te dice X es tú asumes el igual porque se está diciendo que es igual a algo es A unidades mayor que B o sea que si B por ejemplo si B es 3 y X es 2 unidades mayor que 3 entonces X es 3 más 2 entonces X es A más B ¿Entienden por qué? porque eso me cuesta explicarles a mí por qué porque yo quiero explicarles por qué para que no se pierdan Ingenier me dijo explique por fin ya miren por ejemplo si te dicen 5 pueden escribirlo acá 5 es 2 unidades más que 3 eso quiere decir que 3 es un número y 5 es 2 unidades más o sea que 5 es igual a 2 más 3 si cachan que el 5 está representando la X el 3 el 2 está representando la A y el 3 está representando la B y así ahora si entendieron por qué pasa eso es como X al final si después son igual y tiene que dar sí o sí la respuesta del X entonces sí o sí tendría que dar como como es A unidades mayor que B es como por ejemplo si yo te digo yo soy 2 años mayor que tú quiere decir que yo tengo tu edad más 2 ahí se entiende sí ahí sí se entiende ¿entendieron? sí 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 corazóncito entendido eso vamos a hacer la A que debería quedarle easy busy ya X es A unidades menor que B y ahí están escribiendo y van todos bien ojo ahí ojito A ojito suficiente mucho tiempo o sea que X es A unidades menor que B entonces A unidades menor que B o es B menor A está bien es B es B menos A es B menos A es lo mismo está devuelto solo que la señorita Fabi se equivocó y le puso un menos adelante para pasar ya no hay nada si cachan porque porque es B menos A y no es A menos B ¿cierto? no han dicho nada pusieron sí sí ah ya vale sigamos con la CUR ya el producto pasa palabra ya tienen tres segundos para responder eso porque es muy usado sí está ¿cómo pusieron? el producto de A y B le pusieron A yo no entendí el producto de A y B es A por B que es lo mismo que decir A B ya N veces el número A Anela Fran entonces me están poniendo Fran A entonces el A P es B menos A sí recuerden que es lo mismo voy a escribirlo yo en es lo mismo solo que está escrito de diferente manera no se compliquen tanto la vida y y ahí lo dejé y lo fue me pusieron frían y yo así como aquí estaba hablando así y después aquí estaba hablando aquí estaba frían N veces el número A quiere decir que vamos a sumar N más N más N más N A cantidad de veces y qué pasa cuando tenemos un número sumado por sí mismo varias veces lo vamos a multiplicar por la cantidad de veces que está siendo sumado o sea que se hace O N más N más N A cantidad de veces eso quiere decir N por A ¿Casaron? no he escrito nada de dudas para el momento por el momento pero mucha gente puso A y le ha dado la N ¿qué pusieron? mucha gente puso tiene mucho ojo tiene mucho ojo pero les quedó claro esto de por qué suma y no multiplicación por qué N A y no N elevado como la como la necesito para esto no veo el chat si pusieron sí, sí todo bien una persona A y acá vale el cociente me encanta esa palabra A y acá es como hermosa ya el cociente entre P y Q ¿Eso está fácil? sí mucha gente lo ha hecho el cociente entre P y Q es P partido en Q y el resultado que te va a dar ahí es el cociente recuerden que el de arriba se llama numerador el de abajo se llama denominador que uno siempre le dice el de abajo que es más fácil más cultural y el resultado se llama el cociente aquí hay mucho la P todavía pero ¿cuál? la P la P la P no es A menos P no es A menos B ya mira porque te dice X es A unidades menos que B ¿vale? entonces entonces por ejemplo si tú tienes que 5 es 5 es 2 unidades más 3 es 2 unidades menos que 5 ya mira es igual es igual a es igual a menos 2 pero no es lo mismo decir 5 menos 2 que decir 2 menos 5 porque te va a dar otros resultados ¿vale? por eso es B menos A y no es A menos B porque B es como el número grande y A es como la cantidad es menor y porque es diferente no sé si me explique perdónenos es como X es A unidades menor que B recordemos que aquí es X es igual y hasta ahí estamos todos subiendo ¿cierto? lo complejo sería en este caso A unidades menor que B recordemos que es menor que cuando nos referimos menor que menor que es como adyacente o sea bueno con palabras como es como parte del B primero que todo es como que primero va el B y después va el A como unidades menor ¿ya? y la R si la puede explicar de nuevo PIS me están preguntando cómo saber que la R es suma ¿por qué la R es suma y la potencia? es solamente por el hecho de que cuando uno nos dice N veces el número A piénsenlo como si fuera manzana tengo N manzanas ¿ya? N manzanas significa que en algún punto estas manzanas o sea estas N veces es como una multiplicación es como cuando uno está recién aprendiendo a multiplicar nosotros nos dicen que por ejemplo es como 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 es como 5 por 2 ¿no es cierto? significa que tengo 5 veces el 2 por ejemplo ¿ya? que es muy diferente a decir que yo tengo como 5 por 5 por 5 que serían como muchas más multiplicaciones en vez de estar sumando como situaciones casos especiales o sea como comunidades porque aquí nos están diciendo N veces es el número A ¿cuál sería la diferencia si es que nos estuvieran diciendo que es una potencia? sería ¿cómo sería si nos estuvieran diciendo una potencia? es como a ver déjeme pensarlo como decirlo con un ejemplo de potencia pero lo que voy es que como nos dicen N veces veces significa que es varias situaciones es como decir tengo varios cursos cuando yo digo tengo varios cursos tengo 5 cursos el número tengo 5 cursos por ejemplo déjame escribirlo como si fuera un ejercicio ya si te dicen 3 veces el número el número 2 lo que tú vas a hacer es que vas a tener el 3 lo vas a tener no el 2 lo vas a tener 3 veces no lo vas a tener elevado a 3 lo vas a tener 3 veces o sea tú tienes un 2 tú tienes otro 2 y tú tienes otro 2 el 2 lo vas a tener 3 veces entonces eso te da 2 más 2 más 2 te da 2 3 veces porque lo tienes el 2 lo tienes 3 veces entonces esto te quedaría como 2 por 3 ¿entiendes? ahora sí si alguien tiene dudas dígale nomás sí si no ah ya gracias el resto si tiene dudas dígale nomás hace mala T ¿hay dudas? no pusieron nada más el doble de A más B en la T y en la U son súper importantes las comas así que vean bien las comas el doble de A más B ya vamos bien pero no sé si hay gente que nos pone como las paréntesis a propósito o no simplemente nos pone un paréntesis así que igual hay que explicar eso ¿le explico yo si quieres? vale ya mira nosotros le damos el enunciado tenemos que siempre cuando vean enunciado así es muy importante ver las palabras claves por ejemplo voy a de hecho voy a hacer como un razon para que nos veamos por ejemplo el doble de es A sí el doble de A más B D significa multiplicación cociente significa división producto significa multiplicación menor menos etc ¿ya? entonces nosotros si vemos que nos piden el doble de entonces sería 2 por A más B que es muy diferente a decir 2 por A más B ¿por qué? porque aún no simplemente estoy multiplicando solo la A y no solo la B o sea estoy multiplicando solamente la A y no la B entonces por eso es importante leer bien cuando dice D por ejemplo nosotros podemos separar que cuando nos dicen el doble D ahí al tiro hay una multiplicación y es A más B como un número compuesto porque al final como está multiplicando a un factor entero nuestro factor entero sería A más B no sería A es el doble de A y más B o con la coma eso solamente está como entero por así decirlo ¿es eso A más B seguro? ya Fabi explícalo tú dale creo que me llevo aquí perdónenme dale Fabi ay yo soy bruta ya ya volví me perdón no tranquila siempre pasa ya miren cuando te dicen el doble de A más B aquí solamente te está diciendo el doble de A ¿vale? si tuviera una coma aquí en el D como la tiene la U se cacha en la U dice el triple D C menos A ay sí me perdonan ¿vale? entonces aquí arriba dice el doble de A más B entonces el resultado sería este de aquí ¿vale? si tuviera la coma el resultado sería este de aquí ¿vale? pero por ahora es este voy a poner una coronita para que sepan qué es este me agarraron mi corona pero ya está bien me perdonan ya entonces automáticamente ahora les dije el resultado de la U entonces igual digan la U y creo que hay otra después de la U que no se ve si hay una vez ya todos pusieron como lo mismo tuvieron el triple de C menos A sí súper bien bueno ya ahora la B el triple de C menos A tienen resultados ánimo ánimo ya si ahora están todos bien aquí el triple de C menos A y terminó con planteamiento bueno están preguntando espera están preguntando es la misma pregunta la U que la V no ¿por qué? ¿dónde cae la diferencia es la coma? aquí hay una coma no sé si te logras vislumbrar bueno ahí está la coma entonces esa es la diferencia que una la coma nos indica que está multiplicando todo y la otra nos está indicando que multiplica solo la C ¿ya? sí dijo que sí vale hay mucho más planteamiento hay demasiado entonces ustedes para los planteamientos tienen que leer bien ¿vale? ustedes leen y van asociando las palabras es lo único por ejemplo dice producto ustedes saben que habla de una multiplicación ¿ya? entonces ustedes van de a poco ustedes van asociando van tranquilos van con calma y ya con el tiempo se les va a hacer súper fácil pero esto es todo por ahora ya pasemos a los ejercicios ya ahora se supone que o sea supone que yo tengo que compartir ¿no es cierto? voy 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 un segundo 3,7,3,4 ah pero me sale el tiro con la respuesta a ver a ver si es que la puedo sacar sí, sí la puedo sacar que le pongan como el círculo de respuesta que eficiencia más grande que yo no hice no, es que yo lo puse para que para que quede en el drive y no, si está bien nunca lo pensé por la mente larga como que hasta después cuando empezaron no como arreglar porque a veces no es que por ejemplo yo no vería una clase cuando puedo hacer los ejercicios entonces si tengo que ver una clase para ver la respuesta entonces no lo hago yo, ustedes no sean así no sean Fabi ya yo oscure la pantalla ya ¿lo empiezas tú? lo empiezas tú voy a ir a traerme otra ¿vale? ya vamos a ver cómo se hace esto solamente no lo he visto así que si me llevo con algo bien bueno voy a traer el pulse primero que todo ojo aquí esperando respuestas mudo ahora vamos a ver no lo he visto no lo he visto me ha gustado no lo he visto ya volví si quieres lo explico yo cuando pase el tiempo bueno, como quieras cualquier cosa te complemento yo me alegro que hubo en el chat le cuento una triste historia mientras están haciendo las preguntas de todo mi primer día de clases presenciales o sea, bueno, el primero pero después de mucho tiempo y la cosa es que tuve tres pruebas hoy día, bueno, de cuatro asignaturas tuve tres pruebas y la una me dijeron que tuve dos ceros por no entrar por unos trabajos lo juro que me quería matar hoy día como que dije fue el peor día como para asistir F Anai yo estoy en paro hace una semana llevo una semana en paro y hoy tuvimos asamblea y dijeron ya otra semana más de paro hasta el miércoles tengo paro me encantaría tener paro necesito tiempo para respirar gracias me encantaría tener paro pero igual estoy viendo las clases que me faltan mis prefes no tengo idea el PP va a dos minutos catorce y ya han respondido 35 personas de 140 es decir yo le doy dos minutos nomás ¿cuánto? dos ya, entonces lo termino ya, entonces déjame decirle tiene cinco segundos para responder lo que quieran dale el paro virtual es real, amigos uno dos tres cuatro cinco me risa porque llevo eso y como que suena exponencialmente toda la respuesta ya hay 62 fotos gana la letra B con 23 respuestas la A tiene 20 respuestas la C tiene 12 la D tiene 1 y la E tiene 6 pero comparte los resultados que se puede que soy bruta ahí está ya, no me acuerdo cuál es pero ahorita la hacemos bueno bueno, vamos a hacer ya primero voy a resolver yo sé que muchos de ustedes estuvieron en mi clase y saben resolver un cuadrado de binomio pero lo voy a poner acá a un lado el por qué da una cosa y por qué no da otra ¿vale? porque muchos está mi foto ahí y me estorbo no importa ya muchos ponen P cuadrado menos X cuadrado y eso está mal ¿vale? entonces olvídense de esa cosa y esto es el cuadrado del primero menos el doble del producto del primero por el segundo o sea que esto es menos 2PX más el cuadrado del segundo X cuadrado pero ¿por qué pasa eso? ¿vale? P menos X cuadrado es lo mismo que decir P menos X por P menos X ¿vale? entonces ¿qué pasa cuando ustedes tenían multiplicación de dos binomios? se tenían que multiplicar todos con todos tenían que multiplicar la P con la P la P con el menos X la E menos X con P y menos X con menos X entonces ya vamos a multiplicar ¿cuánto es P por P? te da P cuadrado P por menos X te da menos PX ya ahora menos X por P te da menos PX o menos XP que es lo mismo más X cuadrado ¿vale? entonces esto de acá como son términos semejantes tienen la misma letrita esto de acá se pueden reducir entonces ¿cuánto es menos P? menos P como tienen el mismo signo son menos 2PX ¿vale? aquí bajamos el P cuadrado y bajamos el X cuadrado y nada más de acá se puede reducir ¿vale? por eso el P menos X cuadrado el binomio al cuadrado es así un trinomio al cuadrado perfecto que es muy bonito y bajamos hacia el otro 5 cuadrado ay no sé ay no sé qué pasa aquí ah pero salí muy feo soy yo ya este es un 5 que me salió súper raro pero es un 5 cuadrado ¿vale? aquí si se fijan tenemos X cuadrado al lado positivo y X cuadrado al otro lado también positivo entonces ¿qué pasa? cuando paseo uno al otro lado va a pasar con el signo contrario entonces para no darnos esa esa tarea simplemente lo vamos a eliminar ¿vale? se van porque igual se van a ir entonces nos queda 5 cuadrado aquí miren no resuelve el 5 al cuadrado porque si se dan cuenta en ningún lugar dice 25 en ninguna alternativa todas están con 5 al cuadrado entonces no me voy a dar la tarea de resolver el 5 al cuadrado vale aquí ponemos P cuadrado menos PX ya menos 2PX nos quedó así entonces ahora vamos a despejar la X que la X está acá entonces el P cuadrado ahí está sumando y va a pasar al otro lado restando nos queda 5 cuadrado menos P cuadrado eso es igual a menos 2PX ya el 2P tenemos que pasarlo al lado siguiente entonces ¿qué vamos a hacer? como está multiplicando va a pasar dividiendo ¿vale? para despejar la X entonces nos queda 5 cuadrado menos P cuadrado partido en menos 2P ojo que cuando está multiplicando no cambia el signo el 2 ahí está multiplicando entonces va a conservar su signo ¿vale? pasa con la operación contraria que está haciendo si el 2 ahí estuviera restando pasaría siendo positivo pero el 2 está multiplicando entonces va a pasar dividiendo ¿vale? entonces eso es igual a X ya cuando el menos esté en el denominador te puede quedar arriba ¿vale? ah pero aquí podemos simplificar ya si se dan cuenta aquí tenemos P cuadrado y abajo tenemos 2P ¿vale? entonces lo voy a hacer más a casito el P menos P cuadrado es como si dijéramos 5 cuadrado menos P por P ¿vale? entonces como acá tenemos 2P se nos pueden ir las P ¿se entiende? ¿por qué pasa eso? entonces nos quedaría 5 cuadrado menos P y esa opción es la es la B pero están diciendo pero hay una resta ¿pero P X no es solo un término? ¿no es un solo término? porque no sí pero están multiplicando ¿se acache? recuerden que cuando sale ¿cómo se llama esto? inexplícito como juntos P X significa que entre medio hay una multiplicación es cuando uno dice 2X uno sabe que entre medio hay una multiplicación es lo mismo el X a la 2 el 5 a la 2 podría ser suma por su diferencia me equivoqué agregué un signo de más sí mira aquí ya mira quiero que vean mi error para que no lo cometan y para que no queden con dudas acá el 2PX está positivo ¿vale? estoy aclarando mi error ¿ok? para que no no se confunda aquí está positivo y acá está el igual o sea el menos el 2PX no lo cambié de sitio entonces este es positivo este debería ser positivo y yo me equivoqué ahí este debería ser positivo y también me equivoqué ahí por ende este también es positivo y esto no es válido ¿vale? error de de errores porque aquí está la alternativa ¿por qué es positivo? porque no no lo cambié de lugar o sea el negativo yo lo agregué no sé por qué lo agregué la verdad pero fue como error de ojo pero no queda negativo porque la ecuación o sea el binomio era negativo miren vamos a resolver eso aquí Dios fue a tomar hazme tu gracia hazme tu gracia muchas ahí sí revisamos si no si no déjeme verlo cómo lo hago y resuelve no hay ningún problema espérate déjame hacerlo yo a ver esto más 2 es igual a P cuadrado menos 2X ya menos 2PX más X cuadrado entonces se me van los X cuadrados y me queda 5 cuadrado menos P cuadrado partido en yo sé que no se cambia el signo hola disculpa yo aquí se cambia dime es que lo que pasa yo tiré todas las cosas para el lado derecho en vez del izquierdo no sé si eso influye en algo bueno no me equivoco ninguna alternativa dice menos P cuadrado más 5 elevados ah ya sé en que me equivoqué como que estoy así como que porque aquí está restando entonces a ver hazlo con fotomap necesito saber si el 2 queda negativo queda positivo no sé por qué pero no me lo resuelve a ver yo si no pasemos la otra y mejor le respondemos yo trato de resolverlo en un rato y mejor le respondemos yo creo que es mucho mejor respecto a tiempo para poder que sigan haciendo la otra por mientras prometemos ve haciendo la otra tú y yo me encargo de esta ya dale vamos ya vamos a hacer esta y le vamos a explicar en un segundo porque la otra cuál es la respuesta ya dale ya ya la tengo revisé lo que hice pero mira si pongo fotomap me saca el coseno de no sé qué y es como bueno pero ya viene el cuaderno ya explicas esta y luego la explico súper rápido para que no quede confuso un minuto y solo dos personas respondió tres ánimo ánimo un minuto estoy haciendo la regla de la fobia acosta de pan así estoy acostada porque me duele mucho el espalto me he estado tanto tiempo sentada como en años así literalmente años pandemicos me van a explicar al tiro ya no se preocupen no se preocupen no se preocupen no se preocupen sí o capaz te lo mandan a ti puede ser no se ¿por qué me hacen eso chiquillos? me voy me voy ya tienes cinco preguntas responden uno dos tres responden cualquier cuestión cuatro cinco ya es para que la tiran a la chunte como en la prueba ya me da 19 personas en la letra y 15 personas en la letra vamos a ver cuál de las dos es yo lo que quería sería resolver hay muchas formas de hacerlo así que podemos llegar al resultado de diferentes maneras sería resolver entonces nos quedaría 2p menos 3p partido en 2 el otro lado como esto está multiplicando a ambos factores y aquí una factorización nos quedaría 2p más 2p partido en 3 aquí pueden utilizar igualar denominadores o multiplicarlos hacia los costados la verdad es que yo nunca he igualado denominadores en toda mi vida porque no sé por qué y lo que hago es cruzarlo y así se me hace como más fácil entonces nos quedaría 3 por 2p menos 3p es igual a 2p más 2p y todo esto siendo multiplicado por 2 recuerden que este va a pasar pasa para allá y este pasa para acá multiplicando esto que nos va a dar 3 por 2 me da 6 me da 6p menos 3 por 3 me da 9 9b es igual a 2 por 2 me da 4 4b más 2 por 2 me da 4 4p sí se puede sacar sacando mínimo como un múltiplo pero no sé como mi forma de hacerlo no es como usual entonces prefiero les muestro otra alternativa por si quieren se las presento por si les gusta entonces ya si nosotros agrupamos hacia un lado nos va a dar que primero que todo nos están preguntando sobre p entonces como nos están preguntando que siempre es igual p lo que no nos tenemos es que p sea positivo ya no b esa es nuestra prioridad en este momento entonces para que p nos quede positivo pasamos el menor hacia el otro costado porque no es tan positivo entonces como hacia un lado va a pasar restando obviamente va a quedar menor el valor entonces es 4p pasando al otro lado rastando va a quedar 6p menos 4p y al otro lado pasamos al otro entonces nos va a quedar 4b más 9b esto nos va a dar 2p es igual a 13b si no me equivoco y como está 2p quedaría te voy a decirlo acá nos va a quedar p es igual a 13b partido en 2 la letra A ¿alguna duda con esto? recuerden que todo lo que pasa a un lado multiplicando pasa al otro lado dividiendo ya ¿cómo sería sacando mínimo con un múltiplo? en el caso nos quedaría ¿cuál es el mínimo con un múltiplo entre 2 y 3? nos daría 6 ya de hecho voy a hacerlo acá con otro color para que lo vean nos daría mínimo con aquí lo voy a decir mínimo con múltiplo nos daría 6 al ser 6 multiplicamos ambos costados por 6 sería nos quería si no me equivoco 6 por 2p esto es 1 y esto es 2 entonces nos va a quedar lo mismo 3 y aquí si se dan cuenta es 3 por 2p menos 3b y el otro costado nos va a quedar 2b más 2p multiplicado por 2 sí todos los paréntesis odio los paréntesis pero son necesarios no se dan como yo ¿alguna duda? voy a ver el anterior para explicarlo rapidito ya espérame déjame me están preguntando ¿se podría haber simplificado cruzado ejemplo el 2 de abajo con el 2 del paréntesis? sí sí se podría haber hecho ¿ya? o sea ¿qué 2 de abajo con el 2 del paréntesis? pensando no entendí pensando ya me están preguntando ¿no cacharon? déjeme al tiro ¿dónde se perdieron? respóndame al tiro eso me están preguntando ¿dónde puedo? me están preguntando primero que todo que se perdieron acá ¿ya? vamos a seguir acá ¿por qué 2 pasa a ser esto? ¿por qué? es que pusiste es que pusiste menos 3b es igual te faltó una rayita ah ahí está ahí se perdieron ya 3b recuerden que como está multiplicando el 2 al otro lado pasa dividiendo y nos va a quedar 2 y ahí se saca el 2 y queda p solito ¿sí? ¿qué otra duda tienen? díganme nomás ¿no se pueden multiplicar los denominadores de una no sé a qué te refieres con eso ah ya la rayita soluciona todo sí rayita o sea sí pero es que por ejemplo tú multiplicas los denominadores de una y hay más denominadores no estarías sacando el mínimo común por lo tanto tendrías un número más grande entonces te quedaría pero harías más trabajo entonces en este caso el mínimo común entre 2 y 3 es su multiplicación pero pueden haber más denominadores como puede haber un 5 un 8 entonces si tú lo multiplicas vas a encontrar un número más grande que es un mínimo común ya nadie más tiene dudas ¿no es cierto? para seguir con la anterior para terminar para explicar la anterior parece que no so ya cualquier cosa me hablan no me han dado ningún problema ya dale miren aquí una niña había dicho que ella lo pasó hacia la derecha se pasó hasta el final si no sé qué onda como si estaba caminando al revés ya dale ya no importa ya entonces aquí vamos a resolver esto nos queda x cuadrado más 5 cuadrado igual este es un cuadrado igual a p cuadrado menos 2px esto espero que no haya quedado ninguna duda que lo hice x cuadrado vale los x cuadrados se van ya todos saben por qué se van ya ahora este menos 2px lo vamos a pasar al otro lado porque es conveniente nos conviene que esté al otro lado y como el menos 2px le está restando va a pasar al otro lado va a pasar sumando vale entonces nos quedaría 2px positivo vale igual a p cuadrado y este de acá también lo pasamos por allá nos quedaría menos 5 cuadrados vale ahora vamos a despejar x y como el 2p está multiplicando se cachan o sea es como que 2 por por ok entonces al pasarlo al otro lado nos quedaría vamos a borrar esto para escribirlo de nuevo sería p cuadrado menos 5 cuadrados partido en 2p y esa es la alternativa b ahora sí conclusión ¿cuál fue como el error que se produjo al inicio antes de como que se volviera a explicar fue el hecho de que no se pasó el menos 2p hacia el otro menos 2px hacia el otro costado y por qué y por qué es importante pasarlo porque necesitamos que siempre nuestra incógnita esté en positiva nuestra incógnita jamás puede quedar negativa pero jamás jamás se lo jamás si la ponen incógnita negativa me va a enojar mucho si les toca una incógnita negativa si les toca el negativo que fue lo que me pasó a mí lo único que tienen que hacer es cambiar el signo por ejemplo si les toca así como si en algún momento llega a terminar como menos x igual 3 lo único que tienen que hacer es multiplicar eso por menos 1 ahí se borró igual 3 ahí está por menos 1 ¿vale? para que les quede x igual menos 3 ¿vale? entonces de x igual este es un igual si les queda uno así si les queda la incógnita negativa lo único que van a hacer es pasar el negativo al otro lado ¿vale? y le cambian el signo al resultado nada más ¿vale? ningún problema sí, eso multiplica por menos 1 yo lo hago de otra manera aquí hay muchas formas de hacerlo ¿saben que siempre me he dado cuenta? el 2p no queda negativo como se pasa de nuevo al otro lado no ¿por qué el 2p no queda negativo? es que te voy a explicar ahora es que mira acá lo siento es que acá es menos 2px acá está restando ¿vale? le está restando al p cuadrado pero una vez yo lo paso al otro lado no me queda ninguna resta ni ninguna suma ¿vale? porque acá es como que hay un cero sería más cero y lo que yo quiero hacer no es pasar el término completo yo quiero pasar solamente el 2p y al 2p no le voy a enviar el signo ¿vale? porque va a pasar con la operación contraria acá el término completo está restando pero acá lo que está haciendo el 2p es multiplicar por eso y va a pasar al otro lado dividiendo no sé si me dio a entender ¿alguna duda? porque ya estamos en la hora ¿por qué se cambia el otro lado? ¿ahí? ¿hicimos 2 ejercicios? ¿hicimos 3? ¿cuánto hicimos? 2 todavía ninguna voy ya ya chicos super bueno besitos besitos en el potito que tengo una muy buena semana nos vemos mañana y una pregunta ignorante dale Sila aquí no te preocupes aquí no hay pregunta ignorante ¿dónde está el mensaje? ¿se me perdió güey? ahí está ¿cómo sabemos cuando es suma por diferencia y la otra propiedad que se aplicó en este ejercicio? mira es súper fácil cuando nosotros tenemos suma por su diferencia tenemos x más a y al otro lado tenemos x menos a ¿ya? que nos va a dar resultado x a la 2 menos a a la 2 ¿ya? en este caso como si fuera la otra nos va a dar x más a por ejemplo al cuadrado todo esto ¿cuál sería la diferencia escrita? si esto lo volvemos a escribir así como estaba acá nos va a dar x más a por x más a entonces ¿cuál sería nuestra principal diferencia aquí? es que tenemos signos contrarios nosotros nosotros por ejemplo si tiramos 5 menos 2 o sea 5 aquí tenemos si es que a x fuera 5 y a fuera 2 5 más a me da 7 o sea 5 más 2 me da 7 y 7 esto sería 7 imaginemos por x menos a que sería 5 menos 2 me daría 3 pero aquí estaría multiplicando 7 por 7 ¿te das cuenta que uno es más grande que el otro? entonces súper importante comprender que la diferencia es que uno va a ser un primero que todo mayor que el otro técnicamente teóricamente y por segundo nuestra respuesta va a ser diferente porque en una nos va a dar dos términos voy a agachar el tiro por dos términos la tercera ahí está nos va a dar tres términos porque nos va a dar a más menos 2ab más b al cuadrado ya ahí está la diferencia si te das cuenta aquí nos dan tres términos allá nos dan dos ¿cómo sabemos cuándo ocupar este? porque tienen que tener dos signos diferentes cuando tienen el mismo signo se cumple esta propiedad cuando tienen diferentes signos se cumple la suma por diferencia ¿se entiende ahí? a la niña que había preguntado se fue así me puso allá no, sí, tranqui si tiene alguna duda nomás dime bueno eso mídense besitos ay soy varón es que veía solo tu N es GGA de ser la niña bueno ya son besitos chau chau cuídense chau ¿me perdonas? perdón por confundirte no me digan tía dígame doctora ya yo creo que dejamos hasta acá la clase nomás si hay que ver la grabación ya chau chau gracias doc ya va a terminar esto primero vuelvo a poner bonito antes de la clase este miércoles que las otras clases solamente he tenido como que siempre he tenido cosas que hacer la otra vez estaba en la casa de carta la otra vez recién había llegado a mi casa si no bueno les tengo que contar muchas cosas estoy andando de nuevo no sé cómo pero estoy andando de nuevo con otra cosa ya nos vemos el miércoles mucho cagüinta el miércoles gracias